Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierran la pantalla, abren la medalla Todo el mal caribe, menos tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente Y vamos en el tropical por toda la costa chinchurial De chinchurro a chinchurro, paramo' a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequilla Un poco de badmoney y un trago de sangría Pa' que te suelte, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, date un chat de coquito Como dice Fonsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres boca bulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres boca bulla y me gustas Lento y contento Cara al viento Cara al viento Me invito Sabi Tunes They better get used to this Dime la taca Y la alemana Dímelo papi Tú sorprende Calma mi vida, con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres boca bulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres boca bulla y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento